Iré a verlo. Con su permiso, Sultana. Sultana, tengo cosas que decirle. ¿Qué pasó, Firial? ¡Habla! Le contaré. Pero tengo miedo de que cometa alguna locura. ¿Acaso sabes lo que está escondiendo Ibrahim Pasha? Ibrahim me dijo que esconde algo acerca de Leo. Si llegara a saberse, también quemarán tu cabeza conmigo. Averigua lo que Ibrahim tiene entre manos. Ya mismo. Entiendo. Pero hay otra cosa. Acerca de la princesa Isabela. Ayer vino Zumbulag. Y llevamos a la princesa al palacio. La llamó el señor. Y luego se vieron. Pude ver por entremedio de la puerta a esa mujer besando al sultán. Cuéntame, ¿era muy grande? Señorita Firial. ¿La princesa Isabela está en el palacio? Así es. ¿Por qué pregunta? Mi sultana. Bienvenida, Hurrem. Mi sultana traje los vestidos. Está bien, después los veo. ¿Qué pasó, Hurrem? ¿Qué es lo que te trae por aquí? Extraño a Mehmet. ¿Dónde está? Durmiendo. Iré a verlo dormir. Vuelvo en un momento. Lleven esto adentro. La sultana Tice se encargará. Firial. Dígame, sultana. ¿Dónde está esa mujer? ¿Cuál es su habitación? Dímelo ya. La primera habitación de la izquierda, luego de subir las escaleras. Sultana, no haga nada, por favor. Mantenga la calma. Sí, claro. Fuera de mi camino. Tice. Gracias por ver el video. ¡Vara! ¿Qué haces? ¡Déjame! Abre tus oídos y escucha. Mi nombre es Hurrem, la Sultana Hurrem, y soy la preferida de nuestro señor Suleiman. Te conozco. Claro que no. Tú aún no sabes nada acerca de quién soy yo. ¿Te acercaste al Suleiman? ¿Entraste a su cama? No es así. No mientas más. ¿Lo tocaste o no? ¡No! Te mantendrás lejos del Sultán. O tal vez tenga que matarte. ¿Me entendiste? Voy a matarte. Vete de aquí. Yo no. Tú te irás. Tú serás para el diversión de una sola noche. Y va a dejarte después de conseguir lo que quiere. ¡Yo he dado a luz a tres de sus príncipes! Y nadie puede permanecer entre nosotros dos. Vuelve a tu lugar ahora. Yo también me quiero ir. Pero Suleiman no me deja partir. Necesito liberarme de él. Yo quemé el otro palacio. Y vino corriendo a mí. ¿Me salvó? ¿Y quieres saber por qué? ¿Y por qué? Él me desea. Quiere que yo esté enamorada de él. ¿Estás mintiendo? He estado muy ocupado estos días, Satise. Hace mucho que no nos veíamos. ¡Mira! Nuevamente. Él vuelve a mí. Yo estoy aquí, prisionera. Culpa a Suleiman de esto. Mi señor. ¡Mira! 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 Mi señor. No sabía que estarías aquí. Qué curioso. Quería ver a Mehmet. Él nació en mis brazos. ¿Por qué está usted aquí? ¿Acaso escuchó que la princesa no se encuentra bien? Firial, comiencen los preparativos. Esta noche recibiremos a nuestro señor. En otro momento, Atice. No me decepcione, mi señor. Hace mucho tiempo que no comemos. ¿Y Brahim, tienes alguna noticia de Leo, el pintor? ¿No ha sabido de él? No, mi señor. No ha vuelto de Crimea. Una pena. Un gran talento artístico. Sultán Suleyman. Si lo permite, me gustaría cenar con ustedes hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pensé que estaba indispuesta. Cuando escuché que venía usted, se me pasó. Ver lo sultán me hace estar mejor. Me alegro por eso. ¿Conocí a Hurran? Ella es la madre de mis príncipes. Creo que sí, sultán. Nos conocemos. La sultana Atize me recibió muy bien. Ibrahim Pasha también. Me alegro mucho. Este lugar me recuerda a mi palacio. En las murallas, pinturas, finos muebles, estatuas. Es muy divertido, Pasha. Gracias. Ella tiene razón. Es muy divertido, Ibrahim Pasha. Escuché que toca muy bien el violín. Me gustaría oírlo. Es tarde, Hurran. ¿Volvamos? Sultán Ahurrem. Gracias por su compañía. ¿A usted? ¿Esta noche se quedará conmigo? Estoy cansado. Quisiera dormir. Buenas noches. Buenas noches. La sultana que habita en mis sueños. ¿Ya llegó nuestro señor? Lo siento, sultana. Lamentablemente no. Averigua dónde ha ido. Pregunté y también investigué, pero... Zumbulak siempre... Me rodea. Estoy perdiéndolo. Perdiéndolo. Necesita ayuda, mi sultana. Ordeneme y encontraré lo que ha perdido. Ya, vete. Luego, toma bábir. An��. T metres. Seguimos. Zumbulak. Lo de repente. Teo madre. AllA de, Hurrem, estabas aquí. No te sentí. Qué bonito. ¿Ya lo terminó? No, todavía. Ojalá esté listo. Estoy muy impaciente por recibir su regalo. Suleiman, lo esperé todo el día. Yo quería disculparme. ¿Disculparte por qué? Por lo que hoy había dicho acerca de Ibrahim Pasha. Hurrem, estoy agotado en este momento. Además, no tengo ganas de escuchar nada más con relación a Ibrahim. ¿Pasó su enojo? ¿Puede perdonarme? Ahora quiero estar solo. Pero es que yo solo lo quiero a usted. Mi señor, llegó la sultana Hurrem. Que pase. Mi señor. No pude dormir en toda la noche. Hay algo que me preocupa. Debo decirlo. Por favor, escúcheme. Bueno, entonces dime, ¿qué es lo que tanto te preocupa? Pero no se enoje. Solo lo hago por el bien de la sultana Atise. No quiero verla así. ¿Hurrem? Solo dímelo. Bueno. Escuché que Ibrahim Pasha está acercándose demasiado a la princesa. Y todas las noches se quedan solos hablando italiano hasta la madrugada. ¿Qué quieres decir con eso? Usted mismo lo vio en la cena anoche. La sultana Atise está un poco triste por la estadía de la princesa en el palacio. Y tiene derecho a pensar que puede pasar algo entre ellos. Él está jugando con fuego, señor. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ha tomado una muy buena decisión. ¿Sí? ¿Qué decisión? La sultana Atice está contenta con la ausencia de la princesa. Atice ve cosas que no son. Lo hice para que se sienta bien. Además, yo confío plenamente en Ibrahim. No tengo ninguna duda de la fidelidad que tiene hacia mi hermana. Yo tampoco. Pero sí de la fidelidad que le tiene a usted. Esta noche quiero dormir entre sus brazos. Tú ve adentro, Hurrem. Yo te veo después. Está bien. Lo espero. Yo te veo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién es? Sentinela. ¿Acaso no ve? Está deteniendo a la Sultana Khurrem. ¿Es ciego? ¿Ha perdido la razón? Muévasse. Perdóneme, Sultana. Perdóneme. Adelante. Está bien. Tú, espérame aquí. No. 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 ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿El sultán sabe que vino a verme? Pobre Isabela. Pobre Isabela, nuevamente te encerraron aquí. El sultán me ha traído a este lugar. Trato de acostumbrarme. No tendrás mucho tiempo para acostumbrarte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Yo quise que vinieras aquí. Pero ¿sabes el por qué? Para que te quedes sola. Yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Tengo las manos atadas. ¿Qué puedo hacer yo? Puedes rezar si quieres, Isabela. Dicen que eres una católica muy creyente. Pues reza. Lo vas a necesitar. ¿Usted me está escuchando, acaso? Yo soy una mujer comprometida. Ni con Suleiman, ni con ningún otro. Yo nunca voy a traicionar a quien es mi prometido. Nunca jamás. Está bien. ¿Por qué llevas puesto este collar que me pertenece? ¿Por qué insistes en tomar al hombre que me pertenece? ¿Quieres que te mate? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Gracias por ver el video.